Según datos del Tribunal Supremo de Elecciones para Pérez Celedón, hay 105.670 personas que votarán el próximo 2 de febrero. De estos, 53.322 son hombres y 52.348 son mujeres. El cantón tuvo un crecimiento de 7.399 personas en comparación al 2010. En las pasadas elecciones participaron 98.271 personas. Las comunidades de mayor votación son San Isidro de El General con 7.773 personas y Palmares con 3.360. También los pueblos que tendrían menor participación en estas elecciones 2014 son Las Esperanzas con 399 personas y San Juan de Dios con con 331.